El entrenador y empresario Timbo Domínguez rompe el silencio y habla de la ruptura de su ex Evelyn Beltrán y Tony Costa. Para Timbo Domínguez, la expareja de Evelyn Beltrán, no fue nada raro que la madre de su hijo y el bailarín español Tony Costa dieran por terminado su noviazgo tras dos años de apasionada relación. Sabía que este día llegaría desde el momento que comenzó el romance, escribió el empresario y entrenador. Tiene sentido que las almas gemelas estén de acuerdo. De hecho, en abril del 2022 Costa gritó a los cuatro vientos que junto a Beltrán se sentía imparable. Evelyn es mi alma gemela, dijo entonces el ex de Adamari López. Cuando uno empieza una relación y conecta también con una persona, es normal que pueda llegar a pensar en un futuro. Un futuro que ahora cada uno seguirá por caminos separados. No es ninguna sorpresa, dijo de la ruptura Domínguez, padre de Timothy, el hijo de siete años de Beltrán. Te deseo lo mejor, Evelyn. Costa y Beltrán confirmaron en redes este fin de semana que ya no eran pareja. No es nada fácil hacer este tipo de comunicados, pero con profundo respeto y cariño queremos compartirles que, desde hace unos meses y de mutuo acuerdo, Evelyn y yo decidimos poner fin a nuestra relación. Nos separamos en buenos términos, estamos tranquilos y en paz conservando el afecto, admiración y el respeto mutuo. Pedimos toda su comprensión y sobre todo su respeto mientras atravesamos ese proceso de transición. Les agradecemos enormemente el tiempo compartido y el apoyo recibido durante este viaje de dos años juntos. Escribió el padre de Alaya en sus historias de Instagram en un comunicado que también firmó Beltrán. Días después, Costa habló al respecto en el programa matutino hoy día, Telemundo, en el que cada mañana ejerce como juez en su competencia de baile. Mira la entrevista aquí. Nos vimos un poquito obligados a poner este comunicado porque ya se estaba empezando a especular, habladurías, chismes, otras relaciones y todo eso es totalmente falso. Entonces vimos que, lo más justo, era, compartir con la gente nuestra situación actual como pareja, detalló el instructor de Zumba. Hace meses que esto ya ocurrió. ¡No! ¡No! Ya! ¡Gracias!